¡Gol de la Guardia! El gol es planto y negro Sabé de Yeshiel que aparece de esta manera Marcando su cuarto gol de revento Toma más parada la defensa El arquero apenas en la raya tapado con la mano Pero muy afortunado el alemán Porque el rebote le cae exactamente donde estaba situado El arquero había salido bien exponiendo Tomo Pero mucha fortuna Después aguanta, no se pone nervioso Yeshiel Lo hace de esta manera Apenas en la raya casi la toca afuera El arquero inglés